Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias, Emilio, por traerme aquí. Para mí es un placer estar con todos ustedes en un edificio tan importante, con tanta iniciativa cultural. Me siento pequeña y aquí hay exposiciones de arte, de cultura. Entonces, realmente creo que esto va a ser una cosa muy bonita. Es un pequeño cambio, es un riesgo natural, es una erupción volcánica y está dentro de nuestro territorio y ha estado muy de actualidad y sigue estando y espero que sea de su interés. Nos centramos primero en dónde está La Palma. La Palma es una de las siete islas del archipiélago canario. El archipiélago canario, nosotros estamos por aquí, el archipiélago canario está a unos cuantos miles de kilómetros hacia el sur, enfrente de la costa africana. Es uno de los archipiélagos con actividad volcánica que hay en esta zona del Atlántico, porque también están las islas de Cabo Verde y también están las Azores. O sea, es una zona cercana a bordes de placa. Tenemos la placa africana, la placa norteamericana y la placa euroasiática. Y la tectónica de estas placas más la existencia de lo que se llama una pluma mantélica, que es material caliente que atraviesa la tierra, viene de abajo, se sitúa debajo de las Canarias. Y ese material, digamos, tiene una anomalía térmica y es el que provee de magma a estos procesos eructivos. Las Islas Canarias se construyen sobre el suelo oceánico, que se encuentra hasta cuatro kilómetros de profundidad. O sea, la tierra continúa por el mar, tiene también lo que llamamos una batimetría. Y aquí tiene cuatro kilómetros de profundidad debajo de la capa de agua y se han construido unas islas maravillosas a base de erupciones volcánicas. Son islas volcánicas activas y ha tardado hasta 80 millones de años en hacer estas islas. O sea, la actividad volcánica es intrínseca a la existencia de cada una de las islas que componen el archipiélago canario. Además, ha habido erupciones en el pasado. No solamente tenemos la erupción de La Palma y, de hecho, en La Palma es donde más erupciones ha habido en los últimos 500 años. Tenemos seis erupciones anteriores a esta erupción de La Palma y todas se sitúan en una zona que llamamos Cumbre Vieja. Es esta mitad sur de la isla. La parte norte la ocupa una caldera, que es la caldera de Taburiente, que es una estructura muy alta, muy rígida y muy antigua, que ya no es volcánicamente activa y toda la actividad se concentra en la mitad, desde el medio hacia el sur. También ha habido, en lo que llamamos época histórica, en los últimos 500 años, cinco erupciones en Tenerife. La anterior erupción que ocurrió en la isla del Hierro, que fue una erupción submarina y ocurrió en 2011, si se acuerdan ustedes, y duró cuatro meses la parte de erupción y luego la erupción más larga, que dura seis años, que ocurre en la isla de Lanzarote desde el 1730 al 1736. Estas son las erupciones que ocurren en el territorio de La Palma, sobre Cumbre Vieja. Esto es el inicio del edificio volcánico y aquí está dibujado el recorrido de las coladas. Como ven, todas las coladas van hacia el mar. ¿Por qué? Porque esta es la zona más elevada. Aquí se ve que está lleno de edificios volcánicos. Por eso es la zona más alta. Todo el material que estas erupciones volcánicas van arrojando van ganando altura a la isla. Y ha habido alguna erupción incluso que ha tenido coladas tanto hacia la vertiente este como a la vertiente oeste. La última, anterior a esta, es la del volcán Teneguía, que está situado aquí, que es la del 1971 y que comparado con la erupción que se ha vivido en La Palma, es una erupción casi, se podría decir, como de juguete. Era una erupción que construye un edificio volcánico con unas coladas de lava que iban hacia el mar donde no había población por medio. Entonces, no hay prácticamente daño. Sin embargo, la erupción que hemos vivido en la isla de La Palma, que está aquí, los centros eructivos, pues ha cubierto 12 kilómetros cuadrados de territorio en el valle más rico desde el punto de vista económico y más poblado de la isla de La Palma, que es el valle de los llanos de Aridane, provocando daños en tres municipios, Tazacorte, El Paso y Los Llanos. Y realmente el impacto ha sido enorme y todavía perdura. Nosotros, en el IGN, desde 2004, tenemos la responsabilidad de la vigilancia volcánica. Nuestra responsabilidad es saber cuándo, cómo y dónde va a haber una erupción. Para eso, ¿qué hacemos? Pues conocer el estado del volcán a través del conocimiento de la geología, desplegar redes de observación, ahora veremos cuáles son las redes que tenemos, y luego modelar y anticiparnos a la ocurrencia de la erupción, dando a Protección Civil las alertas correspondientes y los escenarios. Un poco lo que hace meteorología la EMET. O sea, podemos anticiparnos al impacto de manera que Protección Civil tenga los datos a tiempo para tomar las medidas de mitigación necesarias, por ejemplo, pues evacuar a la población. La herramienta de la geología lo que nos da es el conocimiento de cómo funcionan los volcanes por debajo. En general, en la isla de La Palma lo que tienes es la base de la corteza. La corteza, digamos, la corteza es la parte de la tierra que es rígida. La corteza está por debajo, por aquí estaría el mar, por aquí, tu isla volcánica, y muy, muy, muy por debajo, hasta los 30 kilómetros de profundidad, la tierra es rígida. Por debajo, la tierra ya no es tan rígida. Tiene anomalías térmicas y tiene, en el caso de Canarias, un material que viene desde profundidad y que va acumulando lo que llamamos magma, que es roca incandescente y que tiene presión, la va acumulando por debajo del archipiélago canario. Cuando esta presión es suficiente, es mayor que la resistencia del material, este magma empieza a atravesar la corteza, se empieza a veces a acumular más cerca de la superficie y, por último, hace unos ascensos en diques y crea y alimenta un edificio volcánico. Bueno, pues todo este proceso da unas señales muy fuertes, crea terremotos, crea deformación y crea la salida de gases volcánicos que nosotros, con nuestras redes de vigilancia, podemos empezar a registrar días, semanas, incluso meses antes de comenzar la erupción. De manera que, si tenemos una red de vigilancia y estamos atentos, podemos ir avisando a Protección Civil y podemos anticiparnos al inicio, incluso dando escenarios temporales, diciendo si estamos muy cerca o no estamos muy cerca, y escenarios espaciales, diciendo cuál es el área que es más probable que se inicie la erupción. ¿Por qué? Porque cuando el magma se acumula, la sobrepresión lo que hace primero es deformar elásticamente la corteza, supera el límite de resistencia a la fractura y crea terremotos. Y nosotros, con nuestra instrumentación en la superficie, esto es una estación sísmica que debajo tiene un sensor en un pozo a más de 20 metros de profundidad, empezamos a registrar la sismicidad asociada a todas estas fracturas que aparecen. Además, la presión lo que hace es deformar la superficie y la tierra se hincha como cuando metes un pastel en el horno y empieza a hincharse con una geometría que te señala cuál es el centro de presión. Y hay técnicas, por ejemplo, la interferometría INSAR, que te es capaz de reconstituir o de decir cómo se está deformando con satélites que van viendo la superficie en cada pasada y te van diciendo cómo esa deformación va creciendo y por dónde. También hay otras redes, que es la red GNSS, que no es más que el GPS que llevamos en el móvil, que te da la hora y te da las coordenadas, pero con más precisión. Son antenas especiales y te van dando las coordenadas y tienen resoluciones centimétricas. Te dice ese punto cómo se deforma. Entonces, el INSAR, con la red GNSS, con la red de altimetría, con inclinómetros y con campañas que hacemos especiales, vamos vigilando la deformación de la isla de La Palma continuamente y en tiempo real y mirando los datos. Y además, ese magma tiene un montón de gas metido dentro de la matriz del magma. Cuando el magma se aproxima a la superficie, el gas sale del magma por la disminución de presión y empieza a disolverse en cuerpos de agua. Y si cogemos agua de un acuífero, vemos cómo han cambiado esos gases disueltos o incluso coger fracturas y salir de manera difusa en la superficie. Entonces, mirad, aquí está mi compañero Estabros cogiendo muestras de agua continuamente y analizando los gases de traza magmática que hay disueltos en el agua. Y aquí están haciendo una campaña de CO2 difuso. Bueno, todas estas técnicas es la que te permiten anticiparte, digamos, a este acercamiento a la llegada del magma a la superficie. Además de las redes de observación, nosotros disponemos de expertos que son capaces de hacer unos métodos numéricos, aplicar métodos numéricos y a simular cuál es la zona que es más probable de albergar un centro eructivo y simular cómo serían los escenarios, por ejemplo, de haber coladas de lava o si va a haber una pluma asociada, un penacho volcánico, asociado a la columna eructiva, hacia dónde se la va a llevar el viento. Entonces, tenemos el conocimiento de la geología, el conocimiento de los datos que se registran de observación de las redes de vigilancia y los métodos de simulación numérica. Y además tenemos lo mejor, que es personal experto. Somos unas 50 personas. Estas 50 personas tenemos dos centros, tenemos muchísima instrumentación puesta en tiempo real que llega a un turno de 24 horas, que trabaja a los 7 días y que ve en tiempo real cómo son las diferencias de la actividad en todas las islas volcánicas y que vamos adquiriendo el conocimiento a base de la experiencia y hasta ahora hemos tenido la experiencia de participar en la gestión de la erupción de la Isla del Hierro y la erupción de La Palma, que ahora la vamos a ver. Ya hemos visto que el fenómeno asociado al volcanismo es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque esa masa, cuando se acerca a la superficie, cambia la gravedad de la Tierra. Por eso usamos gravímetros. Cambia el campo magnético, por eso ponemos magnetómetros. Fractura la superficie, por eso ponemos sismómetros. La deforma, usamos técnicas INSAR, GNSS, inclinómetros y usamos la medida de gases, sean disueltos o sean difusos y también aumenta la temperatura y tiene efectos superficiales. Bueno, pues toda esta red es la que nosotros tenemos en tiempo real en nuestro sistema de vigilancia. Vamos a ver cómo empieza la erupción de La Palma. La erupción de La Palma, todos sabemos que empieza en el 2021, pero cuatro años antes ya empezó a mostrar actividad anómala. Nosotros teníamos una red sísmica en la isla de La Palma y era raro ver un sismo en tierra. Prácticamente no había sismicidad. Sin embargo, en octubre de 2017 se registra un enjambre. Cada puntito es un terremoto puesto en planta sobre la superficie. Y aquí tienen la proyección y este eje es la profundidad. De manera que ven que esta sismicidad estaba localizada entre los 20 y los 25 kilómetros de profundidad. Eran sismos muy pequeñitos y la población no los notó. Bueno, del 2017 al octubre de 2021 hubo siete series de este tipo, todas localizadas en profundidad y más o menos en la misma zona. Aquí, por supuesto, ya hubo una alerta a protección civil, se reunieron los comités de expertos y se interpretó en términos de una posible intrusión magmática que no había creado deformaciones, pero que se había quedado debajo de la isla, en la zona de Cumbre Vieja, con un volumen tan pequeñito que no había llegado ni siquiera a deformar la superficie. También hubo unas anomalías en unos gases que son los isótopos del radón y hubo una bajada y una, digamos, un sistematismo y unos máximos en un gas que es el hidrógeno, que está muy asociado a que ese gas proviene de un magma fresco. Pero hubo muy poquitas evidencias, pero ya son signos anómalos que no habían ocurrido desde la última erupción, que es 50 años antes, que era del 1971, era algo muy raro. Ya nos dijo el volcán cuatro años antes que le estaba pasando algo, se estaba acumulando magma por debajo de Cumbre Vieja. Y esto es lo que pasó el día 11 de septiembre. Esto lo llamamos un registro sísmico. Es lo que registra un sismómetro que lo que mide es la vibración del suelo. Cada línea es una hora. Esto es desde las 00 a las 01, desde las 01 hasta las 02. Las estaciones están alejadas de lo que es ruido cultural, por eso el registro es plano. Estos son coches que pasan cerca de la estación. Un coche produce una vibración enorme. A lo mejor nosotros estamos a 100 metros y no lo sentimos, pero los sismómetros sí. Esa actividad que llamamos cultural, actividad antrópica, y se nota que está en las horas diurnas. Pero por la tarde empezó a ocurrir esto que vemos aquí. Esto es un terremoto muy chiquitito. Dura a lo mejor cinco o seis segundos, tiene una amplitud muy pequeña, pero cuando empezamos a analizar estos sismos dijimos un nuevo enjambre. Pero había una diferencia respecto a los anteriores. Y es que la profundidad del primer sismo ya ya no era de 20 a 25 kilómetros. Empezaba a ser 12 kilómetros. Eso no había ocurrido nunca. Significaba que la fracturación que creaba la sobrepresión del material estaba ya cerca de la superficie. Esto nos alertó muchísimo. Se lo comunicamos a Protección Civil y al día siguiente empezó ya a reunirse el Comité Científico del Plan de Emergencias Pevolca, que no dejó de reunirse ya hasta finalizado, meses después de finalizar la reunión, diariamente, a veces hasta dos veces al día y que todavía se reúne cada dos semanas. Pero miren cómo fue el día siguiente. Esto es el día 11. Esto es al día siguiente. Cada línea, cada grupito que ven ahí es un terremoto. Pasó la mañana un poco tranquila, empezaron a crecer los terremotos, como ven, ya no son tan pequeños, empezaron a ser más frecuentes y empezaron a crecer de magnitud y por la tarde empezaron a ser sentidos por la población, decenas de terremotos sentidos por la población. Cuando representas una sola de estas líneas, esto es una hora de registro. Estos sismos son sentidos, todos son sentidos. Esto es el día siguiente y en menos de una semana empieza la erupción. Fue un proceso muy acelerado, con lleno de energía y la sismicidad. Cada uno de estos registros tiene una localización en profundidad y sobre el mapa y esta sismicidad lo que te marcaba era la migración del magma desde los 12 kilómetros a la superficie. Y esto es lo que hizo esas localizaciones. Son más de 9.000 eventos. Empiezan por aquí, sobre los 10 kilómetros, con su imprecisión. Lo que hacen enseguida es migrar hacia el oeste, aquí, y enseguida migrar. Los tonos rojos son más modernos que los tonos azules. Desde el día 15 empiezan a migrar hacia la superficie. Empiezan siendo desde los 12 kilómetros, luego van a 10, luego van a 8, luego van a 5, luego empiezan a ser entre 3 y 1 kilómetro. Y esto es una pauta que nosotros reconocemos y que nos sirve para pronosticar temporalmente que el escenario de una erupción es cada vez más a corto plazo. Y el día 19, esto es la sismicidad y empieza una señal continua que llamamos trémor volcánico. El trémor volcánico es la señal que se registra en los sismómetros cuando hay una vibración asociada a un fluido en una geometría. En nuestro caso es magma fluyendo por el dique y significaba que ya había la erupción esta de marcha. Es como cuando abren los grifos del lavabo y oyen las cañerías. Esa vibración es la que se llama trémor y acompaña todo el proceso eructivo y duró hasta el 13 de diciembre todos los meses que hubo erupción. Además de la erupción hubo deformación. Aquí estamos pintando los vectores de la deformación. Pintamos la sismicidad como entre 10 y 12 van a ver cómo migra hacia el oeste luego migrará hacia la superficie y los vectores de deformación de las estaciones GPS cómo van acompañando esa migración y cómo van mostrando que la superficie de la zona cercana a la erupción se deformaba centimétricamente. Hasta 30 centímetros se deformó la tierra y los días previos hizo una aceleración en esa deformación de manera que desde el día 15 al día 19 había patrones de deformación acelerada y patrones de fracturación acelerada. También tuvimos pues una señal en un inclinómetro el día 12 y tuvimos en una estación GPS situada a 3 kilómetros y otra a 8 kilómetros en las componentes norte-sur, este-oeste y vertical pues movimientos hacia el sur indicando que esta estación se desplazaba hacia el sur y se desplazaba hacia arriba en vertical y esta estación se desplazaba hacia el sur y se desplazaba también en vertical. la que está más cerca tiene más desplazamiento la modelización de todas estas deformaciones en esta red nos permitió poner el centro de presión muy cerca prácticamente en la zona donde iba a surgir estos centros eructivos. estos son los vectores horizontales estos son los vectores verticales esto es la modelización del centro de presión con unos métodos con una matemática podemos saber cuál es el volumen en kilómetros cúbicos que hay que poner debajo para modelizar esa deformación sobre la superficie toda la superficie se hinchó hasta 30 kilómetros 30 kilómetros perdón 30 centímetros y la zona donde más subió era la zona que estaba encima de donde iba a salir la erupción y esto esta información la tenemos antes de la erupción días antes estos también pues registros que tienen en nuestra red de vigilancia modelizamos una técnica muy útil que se llama INSAR se hace cuando pasa un satélite por encima del territorio emite una frecuencia una radiación que rebota sobre la superficie y vuelve al satélite de manera que digamos la interferencia de la radiación que sale con la radiación que rebota depende de la topografía y varía con la topografía cuando esa topografía varía esa interferencia ese patrón de fase varía también y nos permite hacer digamos la deformación relativa entre dos pasadas del satélite y nos dibujaba cuál era la zona que se iba deformando y con el tiempo esa zona cada vez te pintaba los máximos más cerca de también de donde abriría luego el centro eructivo incluso te pintaba te señalaba que había ya como una geometría de dique que es esta parte aquí en medio que se estaba estableciendo todo esto se hace dentro del plan de emergencias que se llama PEVOLCA del gobierno de Canarias donde intervenimos muchísimas instituciones donde hubo 800 personas involucradas de un montón de instituciones éramos aquí está el Instituto Geográfico Nacional pero está el CSIC está la EMET INVOLCAN IEO el IGME las universidades canarias calidad del aire del gobierno de Canarias y en el comité director estaban los cabildos los ayuntamientos protección civil bueno realmente eran todos los cuerpos de seguridad Cruz Roja todo el mundo se estableció antes del inicio de la erupción y han permanecido allí durante meses y todos hemos hecho cada uno nuestra mejor labor la labor nuestra era la parte científica estábamos en el comité científico pasábamos la información cada día de la interpretación y los pronósticos para que el comité director pues tomara las medidas adecuadas para preservar a la población para mitigar el daño aunque el daño ha sido imposible mitigar al 100% es imposible parar el daño de los peligros asociados a una erupción volcánica pero al menos tenemos que decir que no ha habido víctimas y que se han tomado las primeras medidas preventivas que fueron evacuaciones preventivas el mismo día todo el personal con falta de movilidad hubo 40 personas que salieron ya el día anterior y a la hora del inicio de la erupción en la zona donde sale la erupción no había personas pero sí por supuesto pues todo lo que son las viviendas las infraestructuras los recuerdos y toda la riqueza toda la vida todo lo que es la vida esto es el inicio de la erupción la erupción empieza a las 15 horas a las 15 horas 10 minutos y se marca perfectamente nuestros registros y también se marca muy bien porque como habíamos dado ya protección civil las coordenadas más probables había una cámara de canarias de televisión canaria haciendo unos encuadres en la zona y son los que en tiempo real registran la erupción porque ya estaban ahí porque ya sabían que estaban allí pero es que además no solamente dimos esos datos científicos es que cuando llegaron se quedaron asustados porque era una zona de pinar y no había un animal decían aquí no hay ni una mosca no hay animales está en silencio es una cosa rarísima en cuanto llegas ahora estás lleno de animalitos de cuervos que te vienen de 100.000 pajaritos no había nadie y además se oían de vez en cuando sonidos subterráneos y esto es a ver si lo puedo poner no se oye pero no hay sonido creo que no bueno bueno se oye se oye como la presentadora dice que está viviendo que esto es la erupción que ya ha empezado la erupción esto es la primera imagen de la erupción la erupción empezó en una fisura que es como empiezan las erupciones monogenéticas en general en estas islas canarias la zona final es como una serie de dedos que llegan a la superficie y cada vez que la superficie corta un dedo pues hace una boca eructiva de manera que al comienzo se contaron hasta nueve puntos emitiendo material incandescente algunos ya creando una pequeña columna de ceniza y otros ya creando ya coladas de lava surgió en la zona de de pinar a unos pocos cientos de metros de las primeras viviendas esto es el inicio como ven todo es el material de la fisura lo que el magma y los gases arrastran lo echan y empieza lo que fue un continuo desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre que es el daño el daño a la población el daño a las viviendas a las infraestructuras a la ganadería y a la agricultura y el corte de todas las infraestructuras llega a cortar tres carreteras principales y todo lo que es las conducciones eléctricas y las conducciones de agua de la vertiente oeste nosotros abrimos lo que es es un centro de atención y vigilancia de la erupción en el municipio de Tajulla en el paso está la iglesia y allí había unos locales que hacían formación y nos lo dejan luego compramos unas muebles estuvimos tantos meses allí y aquí trabajábamos desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche cogimos unos apartamentos y hemos vivido allí de continuo y todavía vamos ya no de continuo ni fines de semana pero meses después todavía vamos y vamos a estar así todavía unos meses más viendo cómo es la evolución y estos son por la noche esto es el primer día el establecimiento ya de los primeros flujos de lava de cómo emitía el volcán es una pena que no se oiga pero el sonido es impresionante cómo ruge el volcán tenía distintos estilos una parte de fracturación que la lava la fragmenta la enfría y crea una columna de ceniza que luego te va cayendo trocitos a veces centimétricos que si te caían estaban muy calientes y además te podían herir y además una emisión de tipo hawaiano que lo que alimenta es ya las coladas de lava a veces a veces generaba unas columnas incandescentes de hasta 600 metros de altura la alimentación era tremenda la parte de explosividad era importante de manera que toda esta acción fue construyendo un volcán enseguida al segundo día ya había un edificio volcánico nace en una olla que es la olla de las plantas y enseguida rellena la olla y empieza a subir sobre la superficie lo hacen pendiente y va generando ya un edificio con distintas bocas y las mantiene hay veces que ha estado manteniendo toda esta actividad pues con incluso con distintas columnas unas de vapor de agua más blancas otra con ceniza más negra una parte muy explosiva otra una parte muy efusiva ha sido enormemente dinámica la erupción y esto es lo que solía hacer esto es la misión de cenizas esta ceniza era llevada por el viento y lo peor es que como la erupción nace al borde de tres municipios esta ceniza caía no solamente en el área del cono volcánico caía encima de las poblaciones caía en Tazacorte caía en los llanos caía en el paso llegaba al aeropuerto de La Palma iba hacia la otra vertiente llenaba todo lo que eran las conducciones de desagües realmente llenó todo lo que eran los embalsamientos de agua para regadío cayó encima de las plataneras y caía caliente era ácido y empezó también a hacer daño por supuesto no solamente por la colada sino por la propia ceniza y esto es el daño lo que hace la colada de lava la colada de lava la lava sale muy caliente a 1200 grados y va generando una zona de enfriamiento lateral se llama el leves y se va enfriando a medida que va avanzando se va enfriando de manera que a veces la superficie queda fría y la lava fluye por debajo y forma un tubo volcánico ya se deja de ver se deja de ver la superficie a veces llevaba grandes bloques por encima que eran muy impresionantes hay un montón de vídeos porque aquí en la página del IGME se sobrevolaron con dron con el espectro térmico y en el visible y hubo hasta 40 vuelos diarios es una de las erupciones que más material tiene visual y se sabe en cada momento que ha hecho se han visto esto es un jameo por debajo está la lava corriendo y se ha visto crecer construir y destruir a veces tenía deslizamientos y a veces tenía desbordes y formaban como unas grandes cataratas de lava que lo que hacían en general era ensanchar el frente del recubrimiento de la zona afectada y luego pues todo lo que es afectación a vivienda esto es enseguida empezó a recubrir llegó a las poblaciones esto es todo que el frente de lava como estaba frío lo que hace es engrosarse ir muy despacito pero inexorable si cuando la lava está muy fluida muy caliente va a decenas de metros por segundo los frentes que están más fríos pero todavía están con mucho caliente por dentro van más frenados y van del orden de los metros ahora pero son inexorables son a veces tenían alturas de un edificio de tres o cuatro plantas cuando da contra una edificación la presión que hace el arrastre que hace es tan grande que lo que hace es ir destruyendo o sea era inexorable y no solamente ha sepultado toda la zona cercana al cono volcánico que la verdad es que bueno había una barriada de casas increíbles impresionantes sino que ha entrado dentro de las poblaciones llevándose gran parte de ellas y luego pues toda la afectación a esta zona a veces dejaba isletas como veis iba dejando isletas entre coladas aquí hay una colada había aquí isletas con casas la gente miraba a ver en los vuelos que se hacían si su casa había sido afectada después de 83 días la mayoría de estas isletas se iban cubriendo poquito a poco ha sido la verdad una agonía para la población ver si su casa todavía estaba ahí o no estaba ahí y al final desde el volcán toda esta zona la iba rellenando por las distintas lenguas que al final llegaron hasta el mar y esto es la simulación de esas coladas que hace el geográfico con las coordenadas de los puntos de emisión el primer día pues hace una simulación que sirve a protección civil para formar un cono de exclusión y toda la gente que está en este cono es invitada tiene que salir de esta zona porque se sabe que tarde o temprano esta zona va a ser afectada por una colada y de hecho con el paso de los días esto es la colada a día de 22 de septiembre y van a ir viendo 26 29 10 4 de noviembre 9 de diciembre hasta que finaliza el 13 de diciembre como ven prácticamente toda la zona potencial que se marcó al final excepto montaña laguna bueno las zonas digamos más altas que ya tenían digamos una altura por encima pero incluso llegan al mar y forman lo que llamaron las fajanas la ilusión ha ganado terreno al mar ha rellenado lo que es la parte del litoral y ha creado los deltas lábicos que fue una cosa también impresionante durante la erupción también hubo sismicidad que se situó entre los 30 y 40 kilómetros de profundidad y entre los 10 y 20 también en la zona central de Cumbre Vieja esto es la sismicidad que ocurre antes de la erupción aquí está la erupción y mientras estaba la erupción la gente empezó de nuevo a sentir sismicidad alguno de estos sismos era sentido en otras islas en Tenerife en la Gomera en el Hierro ¿por qué? porque es la sismicidad que se asocia con esta realimentación de los reservorios profundos el magma va saliendo y forma esas columnas eructivas y esa lava pero por debajo se va rellenando y se va rellenando desde la profundidad entonces bueno pues es un fenómeno realmente que aunque vivieras en el otro valle o incluso en el sur toda la isla era sacudida varias veces al día por terremotos muy intensos esto son la cantidad de terremotos sentidos a veces hasta 45 terremotos diarios sentidos con intensidades importantes también hubo más deformación esto es una estación la llamamos LP03 este es el inicio de la erupción la máxima deformación en la componente vertical cuando la línea sube es que la tierra sube pero luego hubo episodios de subida y bajada son unos episodios asociados también a esta realimentación por el sistema de diques o sea hubo también actividad en la red de vigilancia el IGN hizo un trabajo para vigilar toda la estabilidad de lo que era todo Cumbre Vieja para ver que estaba estable el edificio y fue siguiendo cada uno de los peligros este es pues el edificio volcánico desde la espalda y estos son las coladas que ocurrieron los últimos días hizo un montón de nuevas bocas en el extremo este esto es cabeza de vaca ay perdón esto es los llanos de Aridane esto es la zona alta los pinares sobre aquí surge el nuevo volcán esto ya era una zona que bajaba y empezó a hacer muchísima actividad y muy explosiva en la parte este cerca de la dorsal y empieza pues lo que lo que a ver pues unos avances de coladas que a veces eran muy calientes y que fluían muy deprisa a ver es que no siempre funciona esto para que vean como como era de caliente el material que salía que avanzaba ya del orden de metros no en una hora pero avanzaba bastante deprisa eso es un frente de colada la colada también llega al mar entre los días 28 y 29 y crea lo que se llama una fajana gana terreno al mar incluso pues el problema que hubo es que cuando la lava que está muy caliente entra en contacto con el fluido igual que cuando entra líquido en una sartén que está al fuego pues aumenta la explosividad y hay emisión de proyectiles de piroclastos que pueden llegar a unos centenares de metro y además hay emisión de gases y hubo que hacer evacuaciones preventivas de las poblaciones por los gases asociados a esta llegada de la lava al mar mirar esto es una vista de como va la lava fluida desde los edificios volcánicos hasta los deltas lábicos recorriendo un montón de kilómetros ahí está el edificio como ven se veía cada día la cartografía de las nuevas coladas que iban a veces por los laterales y a veces por encima de las coladas de días anteriores aquí vemos tuvimos un problema con la columna eructiva la columna eructiva lo que hace es emitir llevar lo que son las partículas más pequeñas la ceniza y lo que llamamos tefra y lo pone en la atmósfera como está muy caliente y sale de una manera explosiva la columna eructiva suele ser muy alta y hasta que digamos llega un momento que se estabiliza y la altura que se estabiliza es proporcional al nivel de explosividad ¿qué pasa? que los vientos llevaban esto que llamamos penacho volcánico y a veces cuando había mucho viento lo podía llevar a la población de manera que la población de los llanos tazacorte el paso las manchas pues a veces el viento había llevado este penacho y lo había acostado prácticamente lo doblaba y estaba cayendo todo el material encima de manera que no solamente se acumulaba en tejados que había que limpiar porque pesa mucho este material sino que era perjudicial para la salud hubo que hacer evacuaciones porque había muchísima caída de material había partículas muy pequeñitas que se llaman PM10 que eran extremadamente desfavorables para la salud o recomendar a la gente que llevara mascarillas especiales o permaneciera en casa esto es desde una zona del norte de la isla de la caldera de Taburiente y esto es la zona de la erupción y aquí estamos mediendo con métodos topográficos la altura de la columna porque todos los días y varias veces cada vez que cambiaba la altura teníamos que comunicarlo a una entidad que está en Toulouse que es la que regula el tráfico aéreo ¿por qué? porque los aviones no pueden volar entre la ceniza los aviones si atraviesan la columna eructiva la ceniza se pega a los rotores se funde y paraliza pararía los botores o sea habría un accidente aéreo de manera que es muy importante avisar a lo que es aviación civil para que regule todo el tráfico desvíe todo el tráfico que va en ese sector y por supuesto cierra el aeropuerto de La Palma que ocurrió muchísimos días se generaban esto que llamamos Bona que es una noticia ¿no? para por el observatorio volcánico que era el IGN que te hacía el pronóstico de dónde iría la columna eructiva según los vientos en los días siguientes y estos sectores había que dejarlos excluidos al tráfico aéreo y esto es pues alguna de fotografía de cómo llevaba el viento la columna como ven pues prácticamente hasta otras islas en dirección hacia otras islas y muy por encima de lo que era el mar de nubes y por supuesto caía en el aeropuerto y había que hacer miren todo esto son personal que tiene que limpiar la ceniza simplemente para que puedan aterrizar y despegar los aviones tú no puedes posarte en este terreno con este material también hubo otros gases como es el dióxido de azufre que además es muy perjudicial para la salud y que el viento transportó y se midió en las cañadas del Teide en unos niveles que jamás habían sido medidos se transportó casi hasta el continente africano la parte continental africana y esto es el día que se alcanzó la máxima altura que fueron 8 casi 9 kilómetros de un pulso explosivo muy importante que inyectó ceniza a la troposfera y esta ceniza se dispersó por la acción de los vientos ¿qué problema tuvimos? además de estar allí para participar en los comités y atender a la prensa hacer tareas in situ la ceniza nos cubría los paneles solares de toda nuestra instrumentación nosotros nos tenemos que alejar tenemos decenas de instrumentos y tenemos que alejarnos de las poblaciones con lo cual no podemos engancharnos a la corriente continua normal que hay en una casa nos ponemos en mitad de la nada la energía la cogemos de baterías y de paneles solares pero la ceniza te lo cubría de manera que diariamente teníamos que ir a limpiar la ceniza de los paneles a veces la ceniza era muy ácida también estropeaba las conexiones y cuando nos íbamos ya estaba empezando a ser cubierta otra vez si el penacho volcánico estaba en este área de manera que trabajamos mucho en tareas de campo también se nos llenaban las antenas GNSS esto es lo que te da la posición cuando esto venía hacia acá se te llenaba la antena y había que limpiarla por supuesto también inspeccionábamos cerca del volcán para ver cómo era la dinámica cuántas bocas estaban funcionando poníamos cámaras térmicas para que cuando se hiciera de noche sabiéramos cuál era la actividad y a qué temperatura salía y qué altura tenía el penacho volcánico también instalamos estaciones multigás estaciones tanto al norte eso está por el norte esto sería por la parte sur hacíamos tareas diarias teníamos tres coches eran tres equipos más las personas que íbamos a los comités científicos más las personas que atendían a la prensa todo in situ en la isla de La Palma continuamente medíamos con una cámara térmica todo lo que era la lava porque que estábamos todo el rato viendo a ver si había signos de agotamiento hacíamos tareas topográficas para la medida de la columna eructiva para dar esta información al BAC de Toulouse cogíamos muestras de lava también porque analizando estas muestras podíamos ver si había una evolución en el material que estaba saliendo y si había una evolución sobre todo de viscosidad podíamos ver si la erupción todavía le quedaba mucho o le quedaba poco también analizábamos los gases disueltos en las aguas esta les voy a mostrar la última colada importante que surgió hacia el sur es una colada que nace a través de tubos volcánicos y sale en el porche de una casa la verdad es que es muy impresionante con muchísima desgasificación forma una colada muy rápida que se va enfriando a medida a medida que sigue fluyendo tenemos muestras de lava cogidas de aquí esto ya se podía coger bueno coger con guantes enfriándolo en un cubo de agua pero las hemos ido cogiendo todo esto aquí hay unas fotografías muy impresionantes esta casa está enterrada esto es el techo es la segunda planta está enterrada casi en cuatro metros de ceniza no solamente hubo un recubrimiento de coladas de lava hubo una cantidad de ceniza que recubre sobre todo la zona de las manchas increíble impresionante hubo problemas como ya he dicho de salud pública principalmente por dióxido de azufre estos son 100 microgramos a partir de 50 es desfavorable y se alcanzan niveles de 900 como pueden ver hubo un montón hubo una afección potencial a la salud que hubo que tomar medidas y por eso había un puesto de mando avanzado donde estaba protección civil de gobierno de canarias en tiempo real movilizando tanto a los dispositivos de medida de gases en población como abriendo y cerrando zonas fue la verdad es que es admirable la labor que ha hecho protección civil y todos los cuerpos de seguridad canarios y todos los cuerpos estatales y todas las instituciones porque se manejaba la emergencia en tiempo real y esto es igual esto es el cuadro son las PM10 PM10 con valores de 100 es desfavorable y 100 está por aquí entonces como pueden ver se superó muchísimos días niveles enormes porque se te caía todo el penacho volcánico encima de las estaciones de medida en estas poblaciones esto es en los últimos días de la erupción igual que comenzó el día 13 de diciembre la señal de Tremor que te está diciendo que hay un fluido por esas cañerías que alimentan la erupción que son los diques disminuyó y de pronto se quedó en un nivel muy bajito esto es el espectro lo rojo es más intensidad y de pronto entre las 20 y las 22 horas por fin y tras unas semanas de disminución de todos los parámetros de observación la erupción termina después de 85 días los daños son inmensos se cubren 12 kilómetros cuadrados por coladas de lava hay más de 2.000 personas afectadas más de 7.000 personas evacuadas más de 74 kilómetros de carreteras perdidas cultivos afectados en la zona de los llanos de Aridane está la variedad de plátano de más calidad de todas las canarias afecta tres municipios bueno es una cosa impresionante la erupción por los tamaños y los volúmenes está sin embargo calificada en términos volcanológicos como de pequeña es una del bay desde 0 hasta 8 tiene un bay entre 2 y 3 o sea es una erupción pequeña pero es una erupción que ocurre en un entorno urbano y la erupción ha durado bueno ha durado 85 días si hubiera estado situada donde estuvo el teneguía no habría tenido nada que ver habría llegado ceniza pero al iniciarse en una zona donde la afectación de las coladas era la población pues es lo que ha tenido tanto daño pero en términos de explosividad se ha quedado con un bay 3 y esto es aquí surge la erupción en esta zona esto es toda la población que hay todos estos son los cultivos y esto es lo que hace perdón me equivoqué surge aquí y esto es la altura del espesor que ha dejado estos son la altura en metro el edificio volcánico son 200 metros o sea claro son hasta 190 y hay zonas de 60 70 metros de espesor de las coladas los mínimos son 10 metros cerca de la costa esto serían unos 20 30 metros esto son unos 50 60 y esto son 200 metros que forma el edificio volcánico que como ven está lleno como de bocas y cada una de estas bocas ha emitido o ceniza o material incandescente o colada de lava es un edificio alargado de unos 400 metros de longitud y unos 200 metros en su parte superior porque nace sobre una pendiente esto es el grupo del IGN realmente hay una parte para nosotros emocionante que es convivir trabajar en lo que es una emergencia conviviendo con otras instituciones pero sobre todo conviviendo con tus compañeros y aprendiendo todo lo que podíamos sobre tiempo real intentando hacer lo mejor posible las cosas y la verdad es que es una vivencia de esas que se te quedan te cambian personalmente y te cambian profesionalmente también y lo que intentamos pues es estar a la altura de lo más admirable que es la población de La Palma la población de La Palma ha resistido ha tenido un comportamiento impecable llevan en sus genes lo que es los volcanes igual que los pinos canarios que están rebrotando incluso los que están en el cono volcánico y que son los que nos alentaban casi más a nosotros que nosotros a ellos hemos tenido muchísimo trabajo de atención a medios ha sido una erupción muy seguida con muchísimo apoyo también de autoridades han pasado yo creo que del Estado el jefe del gobierno ha pasado siete o ocho veces por ahí con sus distintos gabinetes y ministros y las ayudas han empezado aún antes aunque es dificilísimo y el proceso en el que está actualmente que es de reconstrucción va a ser más largo y es más difícil el periodo en que están ahora que en el periodo ya eructivo y esto es el volcán esto es lo que el edificio que ha quedado desde arriba es un edificio muy grande que está desgasificando está lleno de gas es un gas que no puedes respirar tienes que ir con tus máscaras es un gas tóxico vamos con cámaras térmicas en cuanto hay una fractura hay algunas fracturas ahí que podemos ver y son 900 grados lo que tiene y mil grados lo que tiene todavía de temperatura y que está digamos en todavía haciendo una transformación con pequeños deslizamientos hay deposiciones de minerales hay azufre hay carbonatos y se va viendo como poco a poco se va sentando incluso va deslizando alguno de los bordes sigue habiendo sismicidad esto es toda la sismicidad que ha ocurrido aún acabando la erupción no para la sismicidad la sismicidad lo que te muestra es que hay un fenómeno residual de tendencia hacia el equilibrio que lo hace haciendo más fracturación y estos esta sismicidad incluso puede tener algún episodio de repunte haber algún terremoto que todavía se ha sentido o algún enjambre y será un proceso natural como pasó en el hierro que hubo tres años terminó en el 2012 y hasta finales del 2014 hubo sismicidad incluso sismicidad importante esto es esto es un histograma que te mide el número de terremotos por día había días que tenías casi 400 terremotos diarios y esto es lo que queda ahora pues unos 10 20 terremotos diarios es lo que se está registrando esto es como ha quedado la zona del cono volcánico estamos metiendo estamos instrumentándolo para ver su estabilidad y ver como se enfría y el problema que queda remanente es un problema de emisión de CO2 que es un gas muy pesado que no es tóxico si no alcanza niveles altos pero aquí se está produciendo en dos poblaciones que es la bombilla y Puerto Naus en niveles tan altos que saturan nuestros aparatos de medida si nuestros aparatos de medida llegan a 50.000 ppm pues los saturan y desplazan el oxígeno de manera que la población pues no puede vivir y son zonas que todavía están evacuadas no se permite a la población regresar a pesar de que las casas están bien porque no ha caído prácticamente ceniza ni la lava se las ha llevado y bueno en la página web de www.sign.es el que tenga interés hay muchísimo material gráfico muchísimos vídeos todos los datos que mostrábamos a la población en tiempo real porque siempre hemos pensado que dar información pues lo que hacía era coger confianza y hacer un seguimiento más fiable a la población principalmente muchísimas gracias nos quedan unos pocos minutos hasta la media o un poquito antes que tenemos que marchar y yo me gustaría saber si hay alguna pregunta y sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias al Ateneo para organizar esto y a sus organizadores porque yo creo que es muy importante que la sociedad civil cada vez se enriquezca más y se utilice ese ese anglicismo y se empodere y se empodere la sociedad civil y esto es un ejemplo y desde luego doctora permítame que le felicite pero sobre todo por la calidad de la de la exposición por la cercanía por la por la sencillez en trasladarnos toda esta información de manera tan generosa y tan y tan brillante estoy impresionado y sí tengo una pregunta tengo una pregunta que quizás un poco compleja ¿no? es decir porque pues claro hemos asistido algunos de los vídeos sin sonido que nos ha que no hemos podido oír el sonido ya lo estaremos en la web que nos ha presentado pues no sé si los he visto o me recuerdan alguna de las cosas pero claro la sociedad española ha estado muy informada como nos pasa ahora con la invasión de Ucrania pero la pregunta es yo no yo he visto cosas distintas hoy he entendido de otra manera todo lo que estaba pasando complementaria ¿cuánto hay de ese de ese problema que estamos viviendo hoy? en fin no me quiero llamar científico a mí mismo y mucho menos de su nivel pero ¿cuánto hay en esta comunicación que 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 nos confunde que a veces lo que estás viendo con tus ojos no es exactamente lo mismo que te cuentan y por lo tanto la pregunta es comprometida pero ya sabe que que las las respuestas son indiscretas usted también vería de vez en cuando con la tele o por ver como se estaba reflejando se ha reflejado bien las noticias hoy en día cuando se viven en tiempo real se perciben como verdaderamente son usted ahora ha tenido una experiencia privilegiada para valorar eso si le apetece entrar ahí porque yo no le voy a preguntar sobre los detalles nos lo ha explicado usted también que hasta yo lo he comprendido muchas gracias muchas felicidades es un privilegio tenerla hoy aquí y si pierde el tren pues lo pueden hacer ustedes sin que se note pues mañana continuamos la verdad muchísimas gracias a usted la verdad es que esto da para horas y horas porque es una se puede hacer una crónica de cada día realmente aprendimos muchas cosas del hierro en el hierro hubo lecciones aprendidas una de ellas fue el fallo en la comunicación de manera que aquí lo que hubo por protocolo es el comité científico hacía la valoración de los datos diariamente se creaba un comunicado diario por consenso entre todos los científicos que a lo mejor no se ponía todo porque había cosas que no había consenso pero todo lo que figuraba era de consenso eso se leía en una rueda de prensa y todos decíamos lo mismo a veces estaban pasando otras cosas pero tú tienes que ir con una única voz da igual que el científico fuera del IGME del CSIC o del IGN porque si no a la población la puedes confundir es verdad que casar esto con lo que es la información en tiempo real que necesitan los medios a veces era diferente entonces nosotros teníamos que esperar a que hubiera un consenso para dar una información actualizada a veces sabías información actualizada pero tú te debías a tu comité científico entonces bueno en general la prensa también tuvo la lección aprendida del hierro en el hierro pasó una cosa que fue un poco perversa y es que la erupción fue submarina de manera que nos vimos cientos de personas metidos en el hierro un montón de cientos de medios y no pasaba nada porque todo estaba pasando debajo del agua de manera que la prensa no tenía ningún medio directo aquí tenían sus televisiones la prensa ha cogido una cantidad de medios propios que se los estamos pidiendo nosotros ahora como dato científico y ellos veían la llegada al mar y ellos veían los digamos debordamiento veían los deslizamientos del cono venían las bocas y a veces hasta nos avisaban a nosotros nos complementábamos tenían material para abrir el telediario en el hierro lo que estaban buscando es a ver quien hacía una entrevista y si podía decir algo diferente y eso creó creó una confusión enorme a pesar de eso pues hay siempre un aspecto que no puedes controlar el aspecto más crítico siempre son las redes sociales en las redes sociales igual que durante el COVID hubo muchos virólogos pues aquí había muchos vulcanólogos y hay gente pues esa tendencia que tenemos de crees más a tu primo que a una entidad que se está dejando el pellejo para decirte algo pero porque crees más a tu primo o eres más listo entonces en las redes sociales realmente pues había barbaridades desde el primer día que si la isla se rompe que si se hunde que si todo pero eso pasa en todos los ámbitos pero en el ámbito desde luego hemos trabajado ha habido un apoyo y de hecho hay unos grandes profesionales que han estado trabajando en la comunicación y se ha creado un clima de confianza como nunca he visto que ha unado el político el gobierno de Canarias es político es el que lleva digamos los comités ejecutivos el que da las órdenes de mitigación la ciencia con los comités científicos y la prensa era como las tres patas de la emergencia y yo tengo verdadera admiración por los grandes profesionales y de hecho se han llevado premios a la comunicación y muchas veces sabían explicar lo mejor que nosotros nosotros empezamos pues ha habido 10 elevado a 12 Ergios y me decía el periodista tú explícalo como si hablas con tu abuela que esto no se entiende que entonces nos hemos nosotros pues somos científicos hemos aprendido una profesión pero no somos hemos tenido que aprender a ser comunicadores y a decir las cosas de manera que sea una información útil y decirlo en las palabras que se entienden y eso nadie nos lo ha enseñado y nos hemos esforzado y hemos acabado haciéndolo un poco bien también hemos acabado dominando el arte de hablar en tiempo real que es muy difícil cuando te ponen un micrófono y lo graban a veces te arrepientes de lo que dices entonces bueno pues todo todo ha sido con muy buena fe y muy buena coordinación pero siempre hay una parte que se escapa y siempre hay aquel que desconfía eso es eso es así muchas gracias bueno también mi enhorabuena por una presentación muy bien explicada muy clara muy bien ilustrada que nos ha nos ha hecho vivir prácticamente todo el proceso yo tengo dos preguntas una en relación a la parte de de pronóstico de de previsión de cuando se produce una erupción y usted nos ha mostrado pues los avances en la medida de gases en el abultamiento temperatura etcétera pero pero todavía parece ser que falta ese nivel de saber cuando se va a producir realmente la erupción cuando se va a desencadenar todo el proceso y bueno ya me imagino las enormes dificultades pero me gustaría conocer cuál sería desde su punto de vista esa evolución que nos permita mejorar en la previsión en la previsión real y bueno y la otra si me permite sería si es posible de alguna manera el controlar el avance de las coladas por lo menos en algunas circunstancias porque bueno conocemos que en situaciones de alguna erupción volcánica por ejemplo en Islandia pues se logró salvar una ciudad que estaba era un puerto marítimo al establecer unos diques entonces eso también me parece difícil pero hay alguna mejora hay opciones en controlar el avance de las coladas bien sea modificando el perfil luego estableciendo algunas barreras y otra vez le repito mi enhorabuena gracias gracias pues de la primera pregunta realmente es verdad que en el pronóstico tenemos que seguir trabajando de hecho por eso estos datos a pesar de la tragedia que hay detrás son tan valiosos va a ser el segundo ejemplo de erupción del que tenemos datos reales científicos para estudiar y vamos a estar décadas estudiando nosotros y todos y el aspecto del pronóstico es el que más tiene que mejorar lo que pasa es que hay patrones que son importantes y nosotros reconocemos primero una cosa estadística se ha hecho estadística de cuantos procesos que llamamos de unrest procesos de actividad productiva terminan en erupción y es minúsculo o sea la mayoría de los procesos abortan al final o sea no siempre un proceso culmina en erupción podíamos haber estado dando todo ese patrón y a última hora un día se para y digamos hay un aborto o sea ese magma no tiene suficiente presión y finalmente se queda estancada cerca de la superficie eso lo sabemos luego hay algunos parámetros que nos dicen que estamos en el corto plazo con escenarios que llamamos en el corto plazo el corto plazo esos escenarios de horas días y esos escenarios de horas días lo vimos desde el día 15 al día 19 porque vimos una aceleración en la sismicidad cada vez había más terremotos y de mayor tamaño vimos una migración a superficie y luego vimos que hubo unos terremotos de máxima magnitud y esos son indicativos de que te quedan pocas horas aunque siempre se puede abortar ese fenómeno entonces el del día 15 al día 19 ya estábamos manejando escenarios con probabilidad por eso hicimos el recubrimiento de lavas porque sabíamos que podía ser inminente y para nosotros inminente es horas días no podemos afinar más no sabemos afinar más también vimos una aceleración en lo que eran las deformaciones hubo días que se deformó dos y tres centímetros la superficie imaginen el peso de la corteza terrestre y súbenla tres centímetros pues eso es la presión del magma que está por debajo lo está empujando eso es una energía brutal esa energía cuando ves eso es que el magma tiene tanta presión que piensas que va a culminar que va a romper hasta la superficie entonces esos pronósticos que es echar hacia adelante digamos el comportamiento los podemos hacer espacialmente y lo hicimos y de hecho fijamos una zona que cayó a doscientos metros de la fisura y sabíamos desde el día 15 que estaba estábamos en días y el mismo día 19 estábamos en horas siempre con la duda de si se iba a abortar o no se iba a abortar finalmente pero el proceso fue súper energético pero ahí vamos a trabajar más desde luego vamos a aprender a hacerlo mejor no sé si vamos a llegar como la meteorología que mañana por la tarde y al día siguiente pero desde luego que tenemos que mejorar y luego en relación a parar las coladas de lava cuando lo ves de cerca se hizo un intento vinieron expertos de fuera se montaron unos dispositivos que fue como arrastrar un juguete o sea cuando ves que el frente de lava tiene 10 metros que es tan pesado como el hierro o sea el empuje que tiene ese material es un material pesadísimo una bomba volcánica de este tamaño pesa muchísimo es inexorable no había quien lo parara en la erupción que usted dice en Islandia lo que pararon es un pequeño desviar o más que parar desviaron uno de los frentes de lava con agua del mar del puerto y estaban al final de la erupción pero la cantidad que 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 tenía esto el flujo que traía el volumen que traía es como si intentas desviar un edificio eran 10 metros 10 metros es un edificio de muchas plantas eso no lo puedes desviar no lo puedes enfriar y de hecho desplazaba descalzaba las casas las casas las descalzaba hasta que las rompía las empujaba las movía del cimiento y luego se colapsaban además de la temperatura que luego iba era terrible porque empezabas a oír todo el sonido de cuando explotaban las bombonas de butano cuando entraba en la parte de las plataneras que tienen unos grandes contenedores de agua y la evaporaba el agua entraba la colada dentro de sitios enormes y salía una columna de vapor de agua instantánea quemando invernaderos era era demasiado potente y muy viscosa al frente de lava como para pararlo y se intentó sin ningún éxito seguramente a lo mejor haciéndolo de otra manera desde luego la probatura que se hizo no sirvió de nada Carmen yo te daría las gracias y pediría que nos fuéramos marchando porque son y 20 ya y lo que no quiero aunque dice mi amigo que nos quedemos lo que sí que os quería pedir es una cosa nosotros hemos estado y esta mañana lo estábamos hablando Carmen y yo nosotros hemos estado la semana pasada en La Palma además del horror lo que sí que debo pediros algo que me pidieron ellos os necesitamos queremos que vengáis eso sí sí la verdad es que sí para ellos necesitan revitalizar la isla han creado unas rutas guiadas por esta foto esto es cabeza de vaca se puede ir con un guío especializado que te lo enseña y necesitan crear necesitan reconvertir una economía basado en el plátano en una economía también basada en lo que es el ecoturismo y además es una belleza es un edificio que con los años va a perder esos colores amarillos eso es el azufre son flores de azufre es delicadísimo con el agua se va a ir lavando y a la vez ese edificio como ven tiene fracturas seguramente se va a ir colapsando y se va a quedar al final pues como un edificio muerto ahora notas que está vivo todavía y tiene un patrimonio geológico digno de acercarse Carmen muchas gracias y muchas gracias a ustedes gracias gracias